Bueno, señores, y desde el Colegio de Abogados están lanzando una advertencia porque dice el presidente del Colegio de Abogados que pretenden, que pretenden llenar el Tribunal Constitucional de Probaitiano, que hay gente que quiere ponerlo en ese Tribunal Constitucional que son un peligro para la República Dominicana. Esto ha dicho el Colegio de Abogados, quien ha llamado al Consejo Nacional de la Magistratura a posponer la elección de estos jueces que vencen en el Tribunal Constitucional. Dicen ellos que no es momento. Vamos a ver lo que dice el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana de manera formal denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura ante sus miembros la existencia de un plan macabro tendente a manipular la selección de los jueces del Tribunal Constitucional mediante la modificación del reglamento de dicho Consejo para acelerar la escogencia de dichos integrantes, añadiendo etapas clandestinas a dicho proceso y excluyendo de manera clandestina más del 90% de los aspirantes en violación al artículo 18 de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. De lo que se trata fundamentalmente es de cooptar a dicho tribunal tan importante para la vida institucional y el futuro de la nacionalidad de la República Dominicana para poblarlo de jueces pro-haitianos, pro-ideología de género, pro-aborto y pro-empresarial. El objetivo último es la derogación de la importante sentencia 168-13 consagrando y estableciendo el otorgamiento de la nacionalidad a los haitianos nacidos en territorio nacional, así como legalizar tanto el aborto, tanto la ideología de género como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de un atentado contra el futuro de la República Dominicana mediante la selección de fanáticos de ideologías progresistas que entienden que el aborto, que la nacionalización de indocumentados, que el establecimiento de matrimonio de personas del mismo sexo con la destrucción, con la consecuente destrucción de la familia, es el norte a seguir para esta sociedad destruyendo el futuro de la República Dominicana tal y como lo conocemos. Nosotros estamos en este momento como institución solicitando a los miembros conscientes del Consejo Nacional de la Magistratura que rechacen la modificación y que rechacen el inicio del procedimiento de selección de los jueces del Tribunal Constitucional en un momento donde la República Dominicana se encuentra en la frontera en un virtual estado de guerra militarizado y cerrado y en medio de un proceso electoral por lo que se hace necesario posponer dicho proceso de selección de jueces para realizarlo con fecha posterior a las próximas elecciones y cuando el clima de militarización y crisis y estado de guerra prácticamente que se vive en la frontera pues haya mainado y que no se encuentre la situación de crisis nacional e internacional que actualmente nos afecta. Específicamente, ¿qué quisieran modificar del reglamento? Se están hablando fundamentalmente de dos, de tres personas que se están analizando, evaluando y están preseleccionadas para ocupar la presidencia, que tienen tres características fundamentales. Número uno, fanáticos de la ideología de género, del matrimonio, del mismo sexo, pro haitianos y de que en definitiva debe consagrarse en la República Dominicana las ideologías que tanto daño le han hecho a la familia Dominicana. Señores, entre las personas que están por seleccionarse, que están preseleccionadas para ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional, se encuentran pro haitianos, enemigos de la sentencia 168-13 para consagrar que es el propósito último mediante sentencia del Tribunal Constitucional la nacionalidad a los haitianos nacidos en la República Dominicana, que mediante sentencia se establezca el aborto, la legalización del aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. Y además establecer y entregar ese Tribunal Constitucional el control a determinados grupos oligárquicos enquistados en palacio con altos funcionarios con mucho poder en la República Dominicana. Usted ha dicho que tienen la intención de modificar el reglamento y en la convocatoria si lo establecen, ¿qué es lo que le quieren modificar que puede ser riesgoso? Mira, el artículo 18 de manera clara y precisa consagra la obligatoriedad de entrevistas a todos y cada uno de los participantes y que se tome un tiempo de investigación y ocultamiento donde no haya ningún tipo de influencia, como lo está viendo en este caso, para la selección de miembros. El reglamento elimina prácticamente eso y de golpe y porrazo se le concede el poder al Consejo de eliminar y sacar, sin entrevista previa, sin vista pública, más del 90% de los aspirantes. Con lo cual van a zarcochar ese proceso fundamental. La experiencia que hemos tenido en la selección de miembros de órganos constitucionales, políticos y fanáticos de determinadas ideologías progresistas es que una vez en esos cargos pues crean una crisis institucional en la institucionalidad que francamente afecta la imagen de toda la República Dominicana. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado con el Tribunal Constitucional. Ojalá que se encuentre una persona con el peso suficiente para que esta alta corte no sea desacreditada. Y ojalá que le toque a un nacionalista, a un defensor de la Constitución de República Dominicana. Eso es lo que yo humildemente espero. Que Dios ilumine a esta gente para que no hagan un desastre. Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía. Así, a los que sintonizaron tarde, debo decirle que más temprano, desde Dajabón, el jefe de los bomberos habló con nosotros, vía César Montesinos, e informó que fue sofocado el incendio que se produjo en el mercado binacional. Que ha sido sofocado ese incendio con la lucha de varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Dajabón y otros municipios de la zona. Si usted quiere más detalle, dele un poquito para atrás al video, porque usted puede hacerlo. Dele para atrás al video, que al principio del programa estuvimos hablando con el jefe de los bomberos y con César Montesinos desde allá, desde el lugar del incendio. Gracias, señores, por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana volvemos a otro espacio en Noticias. Como siempre, muy agradecido de todos. Y les reitero la invitación para que no se pierda a continuación el programa En la Biblia. Gracias, señores.